Mira, mira lo que hace Se va contra dos, tres Creo que eso lo vimos hace poco nada más Sí, sí, lo vimos jugando con Marcelo Mira lo que hace Oh no, la paró como el loco, como el loco la para Escucha, escucha, escucha ¡No es de medrar el chivo Neira! El polo le queda bastante Sí, sí, mira loco Tiro libre Pero Dios, que para ese muchacho Síguese le va igual Mira lo que viene, mira lo que viene Vuelve a tocar la pelota, adiós ¡Ay, el 10! ¿Ese eras tú? No, no, no ¡Cuidado, Leo! No, 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 no